Vamos a cambiar de tema, seguiremos informando de eso más adelante y ahora pasamos a comunicarles que la Clínica Integral de Atención a Retornados celebró este fin de semana su tercer año de existencia. Por el momento, sus autoridades aseguran que han logrado brindar la atención a más de 700 personas. Veamos. Este es uno de los consultorios de la Clínica Integral de Atención a Retornados. Un proyecto del Instituto Salvadoreño del Migrante que llegó a su tercer año de existencia. En estos tres años se ha confirmado la carencia de atención médica especializada, además de haber encontrado patologías prevalentes en la población migrante retornada, tales como la diabetes, la hipertensión, la depresión, la colitis, la gastritis y otras patologías. El total de beneficiados hasta la fecha supera las 700 personas. Una de ellas es Juan González, paciente de diabetes que viaja desde San Juan o Pico a San Salvador para ser atendido. Dice que esta clínica le ayuda en mucho. César Ríos es el director del Instituto Salvadoreño del Migrante. Asegura que se vieron en la necesidad de habilitar esta clínica porque lamentablemente nadie hace algo para velar por la salud de la población retornada. Dice que en algunos casos se habla de incorporarlos a la vida productiva del país, pero parece que la salud de ellos a nadie le importa. Tenemos escenarios como la continuidad de los tratamientos médicos que traen la población de Estados Unidos para acá. El Salvador los envió en la mejor época productiva, 18, 20, 22 años, y fueron a dejar toda su energía a su lugar de migración. Y ahora los están deportando de 40 y 50 años con unos cuadros médicos muy críticos. ¿A quién le tocaría garantizar la continuidad de estos tratamientos médicos que tienen en Estados Unidos y ahora están aquí? Esta clínica integral está ubicada en San Salvador y atiende todos los días diversos padecimientos de población retornada. En sus tres años de existencia se ha convertido en todo un referente y gracias a sus resultados ha logrado importantes alianzas internacionales para seguir beneficiando a hombres y mujeres que han vivido el drama de la deportación. Con imágenes de Ricardo Tobar, Julio Guevara, Noticiero Hechos.